Con música, reinado popular, comidas típicas, muestra artesanal y la inauguración de la ruta turística tabacalera, se vivió el primer festival de tabaco del municipio de Girón. El balance, hasta el momento todo está muy bien, gracias, el balance es muy bien, es muy positivo. Es de darnos a conocer, de darnos a conocer y a la vez que nos queden unos fondos. Los fondos serán destinados a la construcción de una capilla y como apoyo a la Asociación de Pescadores y de Productores de la Zona, quienes ven en el festival una oportunidad de incentivar el turismo de la región. Este festival del tabaco es importante porque esto nos resalta a nosotros la labor que nosotros hacemos acá en el campo. Nosotros, el tabaco ha sido uno de los cultivos que nosotros más hemos manejado acá en el campo, por lo tal, por eso, adoptamos por hacer la organización de lo que es el festival del tabaco. Y nosotros, desde la Secretaría, vamos a ayudarles, vamos a colaborarles, para que también sean comercializadores. Hagan el tabaco, siembren el tabaco y fabriquen el tabaco. El terreno árido y agreste del Cañón del Río Sogamoso es propicio para este tipo de cultivos, fuente generadora de empleo y de ingresos para la población campesina. En el futuro queremos que vengan de acá muchos turistas de muchas partes, de otros países, a que nos conozcan, a que nos conozcan nuestra tradición, nuestras raíces de acá donde vivimos nosotros. Y ya que es una experiencia inolvidable.